Vamos para... Nada va... Ya canta Ya canta Ya canta Ya canta Filipinas Una experiencia muy bonita Gracias y señores From Philippines Thank you so much And we're going... And we're going now To Indonesia See you soon Bienvenidos a mi nuevo vlog Y la verdad que estoy aqui con Yoedo Y esta aqui con Rishuki Eh... Mira esto que cool Cheque esa Rishuki Un pesadito en la vida Nuevos zapatos Y ustedes saben que no es chilo No es chilo No es chilo de estilo En los calles que no te quedan Vamos Nuestras bandas donde se piensan que están haciendo un listening session Pero... Vamos a cantarles Y ellos no saben Mita ven que Yo quiero tenerte Cámbiame la suerte Esto es salto urgente Ven que ya no aguanto Ay mamita ven que Vamos a hacer un performance Para todas las elecciones aqui de Indonesia La pasamos super cool Como una entrevista super cool Y ahora nos vamos a tirar un selfie Un gran selfie Bien Ya, ya, ya Ya, ya Yo no sé qué es esto compadre, pero para mí, para mí, parece una cobra, el ojo, el otro ojo, el ojo. Y quien te cuida solo yo, quien te mira solo yo, quien te abaste solo yo. La cabeza del coñito, la cabeza del coñito. Y quien te cuida solo yo. Quien te mira solo yo, quien te reza solo yo, quien te acaricia solo yo, quien te besa solo yo, nunca nadie solo yo. Si ese es pagar el tiempo, para darte un beso. Estamos probando comida, de Malasia, y está buenísimo, pero me encanta el sate. El sate is the best thing ever. ¿Dónde estamos, Eddy, por favor? Estamos en Malasia. Sí, pero ¿cómo se llama el restaurante? No sé. Está rico, es un poco diferente, ¿sabes? Aquí tenemos algo como chow mein, ¿puede ser? Esto es súper rico, es como un Nesquik, ¿puede ser? Leche condensada. ¿Cómo un Nesquik? De aquí, con sirope. Esto, son noodles. Es más bacana de la India. Mira, escucha. Eso ahí, se ve como chow mein, pero no es. Este. Este, con leche. Con leche. Diargo para la gente, ¿sabes bien? Aquí estamos, le estoy dando con las dos manos a los videos. Eh, friquicio. Tranquilo, ya tú sabes. No, 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 no. No, 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 no. Eso significa, baby, I love you. Dice, ajá, estamos aquí improvisando de la mente, nigga, yo estoy matando. Y tú sabes que estamos aquí en el escenario. Y tú sabes que hay gente del barrio. Yo no sé si nos vamos, porque estoy como que atrevámonos. Y que no sé qué baila, no vemos. Y tú sabes que hay gente del barrio. Y tú sabes que al trabajo. Y tú sabes que a veces me escucha tú. Gracias.